El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseveró que todo migrante o refugiado tiene derechos, pero también la responsabilidad de acatar las leyes y reglamentos de los países que los acogen. El gobierno argentino desató una psicosis por la seguridad de la cumbre del Grupo de los 20, con la detención de presuntos anarquistas y terroristas, y la inédita recomendación para que los capitalinos se vayan de Buenos Aires ante la llegada de líderes mundiales como Donald Trump y Vladimir Putin. El gobierno de transición que encabeza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene lista la boleta para la consulta nacional de los 10 programas prioritarios, que será sometida a la opinión pública este 24 y 25 de noviembre en todo el país. José Maximiliano Pérez Lemus, migrante hondureño, dijo que sin importar el tipo de trabajo que desempeñe, sea de ayudante de albañil o en el campo, quiere quedarse en México, pues lo que más le asusta es la pobreza. Una fotografía de Fernando del Paso en gran formato en el fondo, arreglos florales bordeando la urna que contiene sus restos y una larga serie de guardias de honor, iniciada por la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, fue la escena que esta tarde vistió al Palacio de Bellas Artes, durante el homenaje nacional al académico, diplomático y escritor. La cinta Roma, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, fue nominada a los premios Spirit a lo mejor del cine independiente, en la categoría de mejor película extranjera. El mexicano William Arredondo se adjudicó la medalla de oro en la modalidad de freestyle individual varonil menos de 17 años, en el campeonato mundial de Taekwondo Ponsai. Notimex, comunicación global.